Cierto es que muchas civilizaciones han dejado evidencia de su cultura en torno a la sexualidad y el culto al pene. Pero hasta qué época debemos remontarnos para hablar de penes artificiales. Si bien en la antigüedad, en Medio Oriente por ejemplo, usaban heces de camello y resinas para su fabricación, otras investigaciones creen haber hallado un ejemplar elaborado desde hace 30.000 años. Nuestra historia tiende también entre sus detalles un pene artificial, aunque no hecho con heces de camello. Enriqueta confeccionó un falo de madera y cuero para asemejar el bulto de los hombres en los pantalones. También recogió la investigación que pudo poseer varios, que algunos le fueron robados y que se deshizo de los otros. Este detalle, aunque nos revela señales del ingenio que poseía el doctor Enrique, también asoma algunas preguntas. ¿Fue solo un objeto para disimular o tuvo otros propósitos? ¿Estaríamos hablando de un juguete sexual? A pesar del período en prisión, el objeto en cuestión no tuvo descanso. Imaginemos que en la Cuba de 1823, durante el alegato acusatorio contra Faves, se recurra repetidamente a este utensilio para referirse a su engaño. Viril, perverso, fingido, se le llamó una y otra vez durante los días del juicio. La culpaban de haberse burlado de todos los hombres por haber aparentado ser como ellos. Y, por supuesto, cuestionaron la complicidad de Juana a partir de sus relaciones íntimas. Lo que puede ser posible es que ningún otro falo artificial haya sido tan relevante en una corte, ni tan decisivo en una sentencia.